Muy matos, botifarrios, tenemos dos nuevas adquisiciones para... adquisiciones, perdón, para el equipo de los negros estos que voy a hacer. ¡No! Vaya, le he cagado, tío, le he mandado todo. ¡Ah! Vale, creo que le he cagado y mucho. Traspasos... Transferibles. Y esto, creo yo, que devolver al club. Y por aquí hay uno que no encuentro, este. Devolver al club. ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Bueno, estoy pujando por Juanfran. Uy, va, ande voy yo a Mercado de Transferibles. Estoy... pujando por Juanfran. Entonces, pues bueno, vamos a echar un partido. Que ya tengo empezada la... La... Esto, pero... No... De momento no tengo equipo, pero tengo a los dos mejores delanteros del universo. Y bueno, vamos a meter aquí... Ay... Qué cariño les tengo ya a esta gente ahora. Vamos a meter... Hostia, aquí están los jugadores buenos. ¡Ah! Tenemos, espera. Tenemos... Tío, tío. Tenemos que meterlo. Bueno, pues como podéis ver aquí, este es el pedazo de once titular que me he hecho. Increíble, la verdad. Bueno, a ver, la química no va muy bien, pero de... De calidad, un 68 me parece bastante bien. A ver, os cuento. Tenemos a... A un tridente delante... Totalmente inglés. El equipo tiene muchas partes inglesas para tener química. Aunque aquí cabana y este no tienen por qué estar... ¿Este cómo se llama, por cierto? Ah, o Akli, es verdad. O Akli. No tienen por qué estar... A ver, me voy a dejar los nombres. Porque de todos no me acuerdo. No tiene por qué estar ahí... O Akli, entonces... Y ni Kamanah. Pero bueno. Los he puesto ahí porque tampoco es una posición muy forzada. Porque Kamanah es medio centro defensivo. Y aunque esté en posición de medio centro ofensivo... No lo va a hacer mal del todo, creo yo. Entonces hace un poco de química con Medielito, el capitán del equipo. Bueno, no está capitán, pero voy a poner capitán. Medielito, capitán del equipo. Tioté. Bueno, Tioté no hace química, pero tiene un poquitín de química con Kumalo. Porque son de la misma liga. Y con Ture, porque son del mismo país y de la misma liga. Tiene una química perfecta. Que tampoco es su posición del todo buena. Pero... No sé. A ver. Puedo arreglarlo esto un poco. Poniendo. No. Creo que igual lo he empeorado y todo. Sí, lo he empeorado. Bueno, lo vamos a dejar aquí y así. Tenemos a Mario del Real Zaragoza. Combinando con David Navarro en química. Por ser españoles, no por jugar en la misma liga. Y aquí, aunque... Y aunque David Navarro no combine muy bien con Kumalo. Oye, ya está. Tenemos en la defensa... Aquí vamos a meter a... A Mika Richards. De lateral derecho por si se nos lesiona o Ackley o Mario o cosas así. Por... De reserva. Pogba para cambiarlo por Basel. Sapunaru también de reserva para la banda izquierda. Ronaldinho para ponerlo en el lugar de Kabanat. Y Felipe y estos por si hay lesiones. Un OMS bastante bueno, creo yo. Para lo que he estado acostumbrado a jugar con esta plantilla. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué hay por ahí. Hombre, lo que tenemos es bastante, bastante, bastante velocidad. Eso... Eso está claro. Bastante mucha, además. Tengo la segunda equipaz. ¡Uh! Ah, Morata yo también lo tengo. Si me lo quiero poner, me lo puedo poner. A ver si me entendéis. Sanya, Johnson, Dulic, Jordi López, Domínguez, Razo, Víctor, Morata... No. Pues puede que... Vale. Voy a apuntarme en la libreta. Que tengo aquí a mano para apuntarme las cositas. Voy a apuntarme a Sanya. Sanya. Ya está. Vale. Más... Tiene menos vistos, derrotas que yo. Pero bueno, me imagino que lo... Que lo podré batir para que estamos el mejor equipaz... Ah, y el tidor, el tidor. Que lo tiene arriba. Vale, pues a ver si este no tira el cable. Porque llevo ya dos que... Que han tirado el cable. Venga, joder, macho. Venga. Hostia. Tiene un buen equipo, por lo que parece. Tiene a... Tiene a... Tiene a... Buen equipo, la verdad. Vamos a ver. ¿Cómo sale esto? ¡Venga, vamos! Decidme con la... Con la equipación... Hostia, ¿el tidor dónde va? Ah, no, que no es el tidor. Esos fallos un genio no los tiene, tío. Vale, venga, a ver. Venga. A ver. Ahí vamos. Madre mía, qué golazo. Madre mía, increíble, tío. Nada más empezar. Gol de Rose. Madre mía, el amor hermoso, tío. Nada más empezar. Ah, contra este... Eh, tío, ya juego yo antes, contra... ¡Uy! ¿Cómo que fall? ¡Hala, venga, va! No me jodas. Tío, ¿y el hito dónde está? ¿Qué le pasa? Eh, ahora lleva el 9. Antes llevaba el número 10... El número 11. ¡Echo! Hostia, qué pedazo de defensa tenemos, tío. Sigo alucinando. El hito, mira cómo la pide. Si es que sin esto... Mira, 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 mira el monstruo. ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! Madre mía, qué traillazo de hito, tío, al larguero. Está saliendo la cosa muy, muy, muy bien, tío. Pero, como que un cabezas... Si es lo raro... Ah, doblete de Rose, además. Con un remate de cabeza tan bueno como ese... El portero no tiene muchas posibilidades de interceptar el balón. Hostia, el hito, tío. Sigo pensando en la jugada que se ha hecho en mi día, el hito. Sí, yo creo que definitivamente este es el... ¡Hola! ¿Qué pasa, güey? Sí, lo que decía antes, que yo creo que definitivamente... ¡Hola! Espera, hombre. ¡Hola! Igual me ha pasado. Sí, además merecida. Vale. Hostia, amarilla comalo. Comalo una pieza fundamental de la defensa, además, ¿eh? Amarilla, pero... ¿Por qué? Parece inutilidad, tío. Me sacan una amarilla. Bueno, a ver. Vamos a ver. Hay que... ¡Venga, jorquera! ¡Ole! Ahí la defensa, tío. Sí. ¡Corre, tíote, corre, tíote! ¡Madre mía, qué misiles tengo! ¡Uf! En realidad quería hacer un pase, pero me he confundido. Y he tirado. ¡No! ¡Venga, ole! ¡El portero! ¡El mejor portero del mundo, tío! Confirmado. ¡El hito amarilla! Pero qué injusticia es esta, tío. El mejor jugador del mundo. Cinco balones de... Oigo. Cinco balones de oro con... 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 Con tarjeta amarilla. ¡Venga, hay Kumaro! ¡Oy! Tío, tíote, ¿eh? Tío. Tío, tíote no está haciendo... Una buena... Pero qué falta, tío. Pero sin nada... Yo no toco a la defensa más. Que luego... Que luego no sé qué pasa. Venga, tío. El chiste no sabe tirar faltas. Venga, venga, idiote. Qué mal está jugando, tío. Ah, no, que es Colo Touré. Venga, ahí vamos. A ver, qué hace Basel que se saca de la chistera. Otro mago, por cierto, en la pelota, ¿eh? Venga ahí. Madre mía. ¡Uuuh! ¿Cómo construye este equipo las jugadas? Es que... Con la poca... Con la poca media que tienen los jugadores es que me queda alucinado, tío. Venga. Que saca el mago. Que saca la pelota el mago. ¡Hala! Tío, ¿qué le pasa a Kumaro? Vale. Muy bien. Contentísimo, tío. Con el equipo. No nos puede ir mejor, creo yo. Bueno, si ya podemos meter más goles. El Ito estaba por ahí. Estaba ahí enfadado, El Ito, ¿eh? Estaba... No contento. El Ito tiene un hambre goleador. Vale, vamos a hacer cambios en la plantilla ya. Tenemos David Nava. La defensa me ha encantado. Todo hay que decirlo. Me ha encantado la defensa. Y vamos a meter... Vamos a quitar a Basel. Bueno, a Rose. Y vamos a meter a Pogma. Y ahora, en... Vamos a meter a Ronaldinho. Por Canava. Que se está haciendo también un partidazo. Y... Vamos a dejarlo así. Y luego ya sí someteremos a Richards. Entonces, pues bueno. Venga. Reanuda el partido. Ahí va. Colo. Colo. Gran futbolista también, ¿eh? Colo, tú, ¿eh? Venga. Y Pogba y Ronaldinho. Dos cracks. Me ha jodido sacar a Canava. Pero oye... Venga. Ahí. Sacamos. Venga. Que genios, tío. Combina. Que combinación de clase. Venga. Que rápido estuvo en el cruce con la cabeza. Ech. Falta Lito. Ah, no. Que Lito es este, la amarilla. Ah, no, tío. Me he liado a veces con Malo. Venga. Y David Navarro. Hostia, Pogba, tío. Se los baila a todos. Cabrón, también, ¿eh? Abre a la banda para... Bueno, no. No abras, no. Para Draxler... Ay, para Turi, perdón. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué equipazo, por Dios! ¡Qué equipazo! Venga, ahí. Venga. Vamos. La lleva Pogba. La lleva el genio. No. Ah, la... Quería amagar para el otro lado. Vale, vale, vale. Uf, ahora va sin lag. Perfecto. Uy, 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 uy. Venga. Te baja, tío. Tengo que defender. ¡Eh! ¡Oh! Tío, te... Qué bien, tío. Qué bueno. Estoy... No. ¡Ole, Jorquera! ¡Madre mía! El portero. El amo del universo, Jorquera. Venga. Mira, 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 mira Pogba, tío. ¡Oh! Qué poco me ha faltado. Quiero que el hito se haga una de las suyas. Que tumbe a todos los defensas. Venga, tú... Colo Touré. No. Un poco falloso. Pero bueno, oye. No me dirán... Vale. Ahora que no me digan que eso ha sido penalti. Vale. No. Mal. Iba el pase perfecto. ¡Hostia! No será el hito, ¿verdad? Venga, ahí. Para el crack. Mira, mira, una carrera de hito. Una carrera de hito. Madre mía. Madre mía, tío. ¡Hostia! ¡Qué pepino! El hito tenía que ser, tío. El hito tenía que ser. ¡Uh! Madre mía lo que ha fallado el hito. Tío, es que tiene muy poca media para lo que se merece. El cabrón, ¿eh? Además, ¿qué? Que tiene clase para... Para tocar la pelota. ¡Hostia! Lagazos. Venga, ahí. Venga, ahí. Para. El mago. ¡Gol, el hito! ¡Venga, vamos, tío! ¡Hostia! ¡Qué bien! Por fin me he quitado la espinita de no marcar con el hito. ¡Vamos! Además, golazo, ¿eh? Jugada individual del hito recortando a la defensa. ¡Venga, ahí, venga! Más para afuera. ¡Ahí estamos, tío! ¡El mejor equipo del mundo! 0-3. ¡Hostia! Dos de Rose. Y uno del mago genio del universo. El hito, tío. Que no te enfades. Es que hemos jugado mejor. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué partidazo, qué equipazo! ¡Madre mía! Kumalo ahí felicitando al árbitro. 59 de posesión. Contentísimo, la verdad. Muy contento. 4 puntos. 9 para... 9 para el ascenso. Tenemos que ganar. Y lo sabéis. Tenemos que jugar un partido. Vamos a echar otro. Equipo el mismo. No... El único del hito que está un poco cansado. Pero bueno. ¡Madre mía! El último gol del hito. Alomessi contra el... Contra el Bayern de Múnich. Que se ha dejado tumbados a todos en el suelo. Y ha marcado un golazo increíble. Venga, vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Qué equipazo tiene, tío! Pero ¿sabes qué? Que nosotros somos mejores. Nosotros somos mejores. Así es la cosa, oye. No sé cómo lo hacemos. Que... Que somos mejores en todo. Tendrá mejor equipo. Mejor... No sé por qué ahí no tiene... Química más que Arano. Ni Sergi Roberto. Pero bueno. Tenemos un equipazo. El hito... Bueno, bueno, bueno. El hito se deja... Tira al suelo a todos esos. Los deja... Se los baila a todos. Vamos a ver. Lo que hace el genio de la pelota otra vez. Vamos a ver. Canabá. Ahí está la presión. La presión. Ahí está, ¿ves? Mucha calidad de jugador. Pero mira luego. Mira luego. Mira luego. ¿Qué es el...? ¡Oh! ¡Hostia! Hostia, qué jugador, ¿eh? Corner, diría yo, ¿qué? Mira, mira, mira. Mira qué equipo, por favor. El balón que la suelta o la pierde. ¡Uy! Sí llega a entrar eso. ¿Cómo recupera el hito, tío? Ay, no. Que no es el hito, que es tío. Tío. Bueno, igual la mira. Rakitic. Paso por los huevos, Rakitic. ¡Ech! Vale. ¡Oh! ¿Cómo? ¡No me jodas, tío! ¿Cómo va a entrar eso? No se lo creen ni ellos. Sí, sí, señor. Los huevos. Tiro yo con cualquier jugador y eso no entra. Te lo digo yo. Bueno, pues venga. Venga, tío. Es que encima no saben ni cómo hacen los regates. Esta gente. Venga, va. ¡Venga, jorquera, tío! Es que joder, tío. ¡Qué portero! ¡Qué portero! ¡Buf! Mira a David Navarro, tío. ¡Qué actitud! ¿Quién es este? Mario. Mario. Tío. Mario. Otro, otro. Pues es que... Este equipo... ¡Eh! ¿Fuera juego o qué? Si no está encima la chacor. A ver si se va el lajo o qué. También. Venga. ¡No! ¡No! ¡Venga! Venga, a ver. Que ahora me parece que me va un poco mejor. Y se cree que nos han arrinconado, pero tenemos... ¡Venga! 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 ¡Gol! ¡Hostia, jorquera! ¡Madre mía, tío! Y yo que dudaba de dejarlo en la portería a jorquera que decía, no, no, que no está en forma, que no sé qué, que no. ¡Pues toma! ¡Para tú! ¡Venga, otro! ¡Qué buen disparo! ¡Qué buen disparo ni que no... ni que hostias, joder! ¡Venga! Venga, Lito. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿No? ¡Hostia, tío! ¡Qué porterazo! ¡Qué porterazo! Titular indiscutible Titular indiscutible Igual Igual perdemos, pero ¡Hostia! ¡Uf! Para tener el equipo que tenemos Y el equipo que tienen, poco me parece 0-1, ¿eh? ¡Oh! Me he confundido, me he confundido, mierda, mierda Vale, ahora tendremos posesión Y eso, pero ¡Madre mía! Me he quedado impresionado Con lo que ha hecho ahí Con lo que ha hecho ahí ¿Cómo se llama? ¡Jorkera! ¡Madre mía! Vale Madre mía Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hostia Madre mía, que jugada del hito Tirando Bailándose a toda la defensa Tío, tengo unos misiles Tengo unos misiles en defensa y en ataque Increíbles Mira, mira Hostia, no, se me ha ido un poco larga la bola Pero Oh no Me han cagado Hola, y como ha recuperado Comalo Hay defensas y defensas Y luego están Los porteros, hostia Tío, pero es que no sé cómo Cómo se pueden creer esa gente Que meten estos goles, tío Es Hombre, no te jode Vaya, vaya gol Venga ahí Que descomendado Los comentarios de Manolo Lama Ay, no, no podemos No podemos Venga ahí Sacamos a Jorquera Bueno, no Hostia, tío Que pepino de vaca Bueno Vale Vamos a hacer una cosa Cambio No, 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 no Tío Cambio Plantilla Vamos a tener que meter Uy, uy, uy Tenemos todo el equipo Con mala forma Vale Va a tener que salir El genio Aquí a A la delantera Y vamos a tener que meter A Ronaldinho Por Canava Que ya está Mayor CT Y no puede Entonces vamos a meter También a Delatera al derecho Vamos a cambiar a Oacli Y vamos a meter Esta Venga Ahí Vamos No 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 pueden ya Hostia, pero que se ha hecho un partidazo Es Canava También, eh Ole ahí Kumalo, tío Yo sigo creyendo De todas formas Que Que Kumalo Pogba Y Elito Se merecen mucho más En la carta De lo que tienen ¿Por qué hay falta ahí? Dame Jodas, tío Tampoco nos pongamos A la tiquismiquis, eh Bueno, a ver Sale Mario Ah, no Mario Que digo yo Mario Oacli Olala Venga Dios, tío Va muy lagueado Es imposible Ole La defensa El levante, tío Vale, eso ha sido Lagazo más que mío De internet Venga Madre mía Madre mía, tío Venga, Elito Venga, Elito Que te rompes Hostia Tío, el hambre De gol De Elito Es increíble Uf Va muy mal ahora, eh No puedo No, ya Va fatal Vale, ya está Menos mal que se ha acabado Bueno Derrota Pero Luchada A ver Hostia Posición igual, eh 50% 50% Vale, continúa Bueno, a ver Decir que Me han gustado Los partidos Golazo Increíble De Mediel y todo, tío Ha sido Es que es un pepino de gol Tío, ha sido Uf Voy a tener que salir Del juego ya Dejo ya la partida Lo voy a poner a subir Hoy noche Hoy estamos al día 11 Lo voy a poner la noche Del día 12 Entonces, pues bueno Lo tendréis ya El día 12 por la mañana Y bueno, venga Hasta la próxima Y bueno